Hay una señora vendiendo peces en bolsafán Es un gato Pez gato Es increíble lo bien que se está Cuando se está bien y cuando la suerte está de tu lado Cuando la vida te sonríe y esas auras de energías buenas Y esas vibraciones te acompañan en todo momento Para que tengáis suerte Siempre protegidos Son ahora mismo las 2 de la tarde Teníamos que abandonar el hotel a las 11 Pero nadie ha venido a molestarnos O sea nos hemos quedado dormidos sin querer Vale no me canceléis Flex no se queda en los hoteles sin pagar Simplemente nos habíamos quedado dormidos Ya sabéis que llevamos una paliza de miedo Ayer no habíamos dormido Y nadie ha venido a tocar a la puerta A deciros tenéis que ir Esto es simplemente maravilloso Como sabéis estamos ahora mismo en Tailandia Me encantaría poder deciros el nombre Pero no sé como se llama este lugar Porque es muy complicado Se llama como Shaka Tomlopo como aquí Algo así pero diferente Algo así pero diferente Porque Frank ayer O sea fuimos con él al santuario Y yo creo que ya le caemos mal O algo y nos dijo Si vosotros tranquilos Os tengo que recomendar un pueblo Una ciudad que está a una hora de aquí No sé qué Y nos mandó para aquí Y llegamos por la noche Y tuvimos que pillar este hotel Y no sabemos nada Nos ha dicho que hay un puente muy chulo Para visitar aquí De una película No tenemos ni idea Yo voy a intentar llamarle Para que nos venga a recoger Porque Frank de verdad Si te caemos mal Dínoslo Aunque bueno creo que ya nos lo has intentado A decir varias veces El caso Broma de broma Voy a ducharme un poco Y a limpiarme Lo que viene siendo La face Vale Que estoy bastante destruido Y luego despertamos a esto Y llamamos a Frank Para que nos saque de este sitio Bueno voy a preguntar a los de la limpieza Ya que están ahí Cómo se llama esta ciudad Porque no tengo ni idea Hola Excuse me ¿Qué es el nombre de esta ciudad? Ah ok ok ¿Y qué recomiendas visitar de aquí? ¿Tienes de? España Ok 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 Adri venga tío Despierta Ya es hora de levantarse O sea esto no puede ser Las dos de la tarde Adri ¿Te parece normal? ¿Te parece normal? ¿Te parece normal? ¿Eh? Venga Chicos Estoy muy feliz Pequeñas cosas que me hacen feliz En esta vuelta al mundo Que en mi vida normal en casa No No me harían feliz Es que en este hotel Lavaban la ropa Borja y yo hemos lavado la ropa ¿Tú lo has lavado? Claro que sí Eso es Todos la hemos lavado menos Adri Adri cochino Clean clean let's go I smell bad Adri eres un cerdo No avisasteis Pero que ¿Cómo que no te avisamos mentirosos? Y te dije voy a lavar la ropa Júrame por tu vida Que no te dije que voy a lavar la ropa Pero no me dijiste voy ya Me dijiste voy a lavarla Un típico bulo Bueno estamos todos limpios de ropa Por fin let's go Llevaba con esta camiseta tres días Menos Adri Adri Y míralo Solito y desolado Bueno pues os voy a explicar Donde nos ha traído Frank O sea Frank Mira tú un cocodrilo Mira 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 Hola ¿Qué va a beber un cocodrilo ahí? Es que me meto tú Mira viene pa cancha Eso no es un cocodrilo Borja ¿Cómo vas a ser un zapato? Es un zapato ¿no? Claro que es un zapato bro Madre mía Borja interrumpiéndome la explicación Por un supuesto cocodrilo Por un supuesto cocodrilo Mirad ese pájaro Lleva una lombriz No pobre lombriz Se la está comiendo Ya está Se la comió Una pajita Esa Os voy a decir O sea hoy nos hemos levantado A las dos de la tarde ¿Vale? Pero sabéis quien se ha levantado A las ocho Para ir a desayunar Y luego para seguir durmiendo Efectivamente Borja Y tú también No te escondas Me despiertas Me abre la persiana a propósito Vamos a desayunar Vamos a desayunar Desayuno Se me ha exagerado Cero exagerado No sé No sé Yo lo grabaré mañana en plan Sin decir Lena En plan Mañana ya no le despertaré Es que luego Se me pone a llorar No me has despertado No me has desayunado No me has despertado Eso es verdad o mentira Eso es mentira Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Eso es mentira Eso es mentira Pero yo mentí bro No opa Es que mentir Y aquí en el vídeo se cortaría Es verdad Pero como veis Que siguen discutiendo Durante mucho rato O sea Las discusiones que vosotros veis Durante segundos Duran luego sus 15 minutos Mirad a este men Que acabamos de conocer Que claro Ha pasado con este coche aquí Con todo el flow japonés Y nos ha dicho Que él era campeón You was him King star Moatai Moatai Boxing Ah You champion of boxing Oh ¿Eso es tú? Oh my goodness Y ahora Y ahora se ha hecho Oh my god Número uno Número uno ¿Sabes? Sí ¿Quién es? ¿Quién es en blanco así? Un hombre tocho que gano Que tocho bro O sea Pasa el tío aquí con todo el flow De repente es un monje Porque ahora se ve que se ha convertido en monje Se ha pasado monje Y él Era campeón de boxeo Que barbaridad Oh 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 Que tocho ¿Qué ha dicho? No sé No sé Enfra Hey Very good Hey Tochísimo Bueno Frank Al menos nos has venido a buscar Yo pensé que ¿Habéis visto el puente? No 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 hemos llegado No hemos llegado Es que nos hemos perdido Yo no sé si es que La frase de La voy a cambiar Pero sois gilipollas todos Sí Hemos ido de camino Nos hemos encontrado un monje También nos hemos encontrado Un pájaro comiéndose una Lombriz Una lombriz Y ya está La vuelta al mundo estáis dando ¿No? Sí Yo soy gilipollas Fíjate que yo pensaba Frank Que nos habías enviado aquí Para deshacerte de nosotros Pero sí que hay bastantes turistas En este puente La verdad Se ve que es algo importante Quitando que os dije Que vinierais por la mañana Y son las 3 de la tarde Y os habéis despertado a la 1 A las 2 Este puente Es muy famoso Por una película Que se hizo La primera guerra mundial Los japoneses Tenían como un campo De concentración aquí Porque querían Que llegase el tren Desde Birmania Hasta aquí ¿Qué es lo que pasa? Que tenían que construir Un puente para pasar este río Para que viniese Para que fuese Como 300 millas Más o menos Y este puente Lo construían Los que estaban presos Miraros la película El puente sobre el río Kuai ¿De acuerdo? Es un peliculón Los que sois ya De 40 para arriba Lo conocéis todo Lo habéis visto Pero aquí murieron Más de 60 mil personas Bueno, esto fue una movida Y la historia es que Cuando el puente estaba ya hecho Los mismos presos Que lo habían construido Lo boicotearon Hicieron que saltasen Por los aires Cuando venía el convoy De los japoneses ¿Y por qué sigue habiendo Un puente entonces? Porque lo reconstruyeron ¿Por aquí pasa el tren? Por aquí pasa el tren ¿Ah, pasa a día de hoy El tren por aquí? Sí Hostia Es un pez Un pelgato, ¿no? Hay una señora Vendiendo peces en bolsa Fan Es gato Hostia, hostia Que se ha rayado Que te quites No te grabes Te pegas Te levanta Te pega tres llaves De karate Me voy Chaca todo lo post Como aquí Pero este puente No estaba hecho en Rilanka O algo así O qué es lo que he visto yo De Rilanka El verdadero está en Rilanka ¿No? ¿Qué estás diciendo, Hopa? Hopa gata El que lo ha dicho es este Lo digo por si lo encontráis por la calle Lo queréis a hostiar ¿Tienes el carnet de McHop aquí? Sí Enséñaselo a Frank Mira tremendo personaje ¿De verdad? ¿Esto eres tú? Esto Soy esto Esto parece de película, tío Es que es de una peli No es de una peli ¿Nunca has escuchado hablar de McLovin? Ya que estamos hablando de peli Tienes que ver de la peli Súper salidos Súper salidos Hasta aquí la clase de historia Te voy a tirar un pedo, eh No jodas Si se ha escuchado, ¿no? Bueno, sí, no pasa nada Hasta aquí la clase de historia Con Frank de la Jungla Bueno, este, si venís a Tailandia Venís a Kanchanaburi Este es el puente sobre el río Kwai Es algo histórico Y podéis visitar el cementerio Que les dije que fueran Pero tampoco fueron Museo de historia Pero tampoco fueron ¿Pasamos allí? El otro No, sí, sí Habéis pasado por todos los lados ¿Pero habéis visto algo? No No No, pero es bonito, es bonito Es bonito Sí, es bonito No, nos vamos, ¿no? Sí, ya está, ya está O sea, la clase de historia, chavales Tócate los cojones Bueno, si alguna vez Decidís traer una capibara a vuestra casa Y acabáis con Frank en Tailandia Os voy a recomendar Una cosa del 7-Eleven Que no es coña Es de mis comidas favoritas Y ojalá lo sacasen en España, ¿vale? Os voy a enseñar Vosotros cuando vengáis al 7-Eleven Os encontraréis a un hopa por aquí Con 200 cosas Y lo más rico De todo el 7-Eleven Que encima no vale ni un euro O sea, vale céntimos Es este de aquí Chan, 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 chan Estos sándwiches O sea, son increíbles Ya sea este con jamón O este que es solo queso O este que es como con salchichas ¿Sabéis el típico sándwich Que os hacía vuestra madre En la sándwichera Cuando erais pequeños para merendar? Pues está eso O igual de rico O más Vale, céntimos Y te lo calientan ahí Te lo cocinan ahí Es espectacular Os lo recomiendo Ya sabéis Eso se avisa La puta que te parió Te voy a poner un tapado en el culo Te voy a reventar, pedorro Está activo, eh Bangkok Mucha gente Mucha moto Aquí es donde yo me pongo contento Porque os dejo ahí a tomar por culo Y me voy solo No volvete No volvete No vas a volver No volveré Tienes que volver a recoger Por eso no es eso Portaros mal que es Bangkok Eso que significa Lujuria, ¿no Frank? Mañana Mañana nos vemos Lujuria y diversión Hoy que vemos por aquí Aparte de puentes Resacado en Bangkok Eh, que me ha llevado el pienso Me ha dejado un buen sitio Me ha dejado un buen sitio Me ha dejado un buen sitio Bueno chicos Pues efectivamente estamos en Bangkok En la capital de Tailandia Porque en la anterior vuelta al mundo No pudimos venir Y ellos no lo conocen Entonces quiero enseñarles un poco Lo que es Bangkok Porque vais a flipar, eh O sea, es una locura Pero se le papa bien O sea, vamos a ir por las calles Y vais a decir ¿Qué cojones? Por cierto Madre mía, vaya palacio En el que nos ha traído Frank Nuestra vida no para de mejorar Por momentos NPC NPC Y me tira Esto es servicio de lujuria Me tira la madre Me ha dado casi un vuelvo Que te la ha tirado No le eches la culpa Pobre hombre Pobre hombre Ya estás echándole la culpa El pobre hombre Que está tan feliz trabajando Tío Madre ¿Qué es esto tú? Una tarta ¿Cómo va a ser una tarta, Adrián? Por favor ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Oe! ¡Dos rooms! ¡Dos! Te alarga la última Así la de la camina ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¡Aaah! ¿Qué nos hemos equivocado de hotel? ¿Una polla? Sí ¿Te has equivocado de hotel para ti? ¡Sí, sí! ¡Fran! ¿Te has equivocado, Fran? ¿Cuánto? ¡Joder, qué palmas! Bueno chicos, pues toca dar un paseíto nocturno por las calles de Bangkok Ya sabéis que el último paseíto nocturno que dimos por aquí fue la primera vez que venimos a Tailandia con Pakoni y nos intentaron robar ¿Te está mirando el paseíto? Sí, sí ¿Tú has visto que me estaba mirando como para robarme? Claro Me estaba mirando el otro y eso hacen el truco de uno te despista y el otro te roba por Vimos a un tío matando ratas con un tirachinas Mira, hostia Le acaba de meter con un tirachina ¿Qué? Le ha pegado un tirachinazo Vámonos, vámonos, vámonos Y por lo general había bastante tráfico, ruido y el ambiente se nota muy contaminado al respirar Pero aún así me gustó Flex, ¿cómo te puede gustar el masaje aquí en medio? Que están haciendo masajes de pies ahí Aquí en medio Flex, ¿cómo te puede gustar eso después de todo lo que te pasó? Pues no lo sé La verdad me gustó, es como el amor, ¿no? A veces duele pero te gusta, ¿no? Ya lo sé Jorge lo sabe perfectamente Yo creo que aquí en Tailandia tal cual voy vestido en crocs con la camiseta de Frank y la gorra Me confunden con Frank Porque aquí en Tailandia hay gente que conoce a Frank Y yo creo que aquí me van a confundir con él Lo que está todo Bangkok es lleno de tiendas de marihuana y de masajes Por todos lados Nos acabamos de pasar a una tienda de marihuana Y ahora esta de ahí es de masajes Todo, o sea, toda la calle Una y otra, una y otra Creo que la marihuana, no sé si me suena que la han legalizado hace poco Pero te encuentras una tienda de estas cada 100 metros por lo menos Se han puesto las pilas, empieza el vicio Aquí le gusta Resakon en Tailandia no vino así porque sí ¿No te huele raro la calle o soy yo? ¿No te huele un poco raro aquí? Mírala, mírala, mírala Quita, 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 quita Vaya, me ha cerrado Ya me pica tonto Eso te muerde y te deja tonto La verdad que Bangkok tiene bastante flow a Japón en algunas cosas Como por ejemplo esta tienda de aquí Jamás entraremos porque es todo de pescados y sushi Y anisaki Bueno, coñas, a mi padre le entró el anisaki y tiene alergia al pescado Aquí ya están celebrando la Navidad Está todo lleno de árboles de Navidad Está muy animado, eh, Bangkok Aquí diría Adrien, no tengo a nadie con quien ver las luces ¿Qué es esto? 50 50 70 ¿Qué es esto? 1, 2, 3 Me hizo lo mismo Gracias Está buenísimo De verdad que ningún sentido lo de las tiendas de hierbas mágicas O sea, yo cuando vine aquí con Pakoni la primera vez No era así Se ve que la han legalizado ahora Y es una locura Hemos pasado antes por una tienda Que literalmente en el escaparate había un bosque De plantaciones de hierbas mágicas No lo he grabado porque no quiero que YouTube me censure el vídeo Pero qué barbaridad No, no recordaba yo que fuese en vez de Bangkok Bangkok Ahora mismo es la ciudad donde más tiendas de estas he visto, eh Más que en Los Ángeles Y son Los Ángeles Más que en Las Vegas Más que en todos los sitios Ahora mismo Bangkok Lo meto en el top 1 de tiendas de lechugas mágicas, eh ¡Eh! Rayo McQueen ¡Voy! Ah, voy, voy ¿Y él? No aguanto, no aguanto, no aguanto Real, no aguanto No aguanto tú ¿Qué dicha cosquilla, bro? Es una locura, bro Esta situación es muy extraña Haciéndonos un masaje de pies Y está mirando muchísima gente, bro Parece un partido de fútbol este ¿Por qué me tapa? Estoy sudando, por favor ¿Por qué me tapa? Lo estoy pasando fada ¿Qué tal, Borja? Hay que estar en silencio, chicos Y Jopa tiene cosquillas a los pies Hostia, me está reventando el pie, bro Hostia, cómo revienta el pie, tú Pues tenemos que probar el otro de la palda Que aquí lo hacen súper bien Yo me hice uno en Madrid, un tailandés y talloso NPC, NPC El de Jopa es el único que lleva ¿Qué le has dicho? ¿Qué le has dicho? Estoy sudando muchísimo El de Jopa es el único que se ha puesto mascarilla Tanto me huele Normal, como no se la va a poner El caso, chicos Ya estamos por aquí por el hotel Mañana se viene día importante, día tocho Porque partimos por la tarde Hacia nuestro siguiente destino Que para mí es el país que más ilusión me hace De toda la vuelta al mundo Porque nunca he ido Y llevo mucho tiempo queriendo ir a este país Ya lo veréis Y no solo, aparte de eso Mañana tenemos que hacer Trabajos duros con Frank Ya veréis Y el regalo de Frank Que muchos me estáis diciendo Plex, el regalo de Frank Tal, tranquilidad No he tenido el momento aún de dárselo Cuando estoy con Frank aún me dan un poco de vergüenza Ese tipo de cosas Ya sabéis, es Frank Sabes, a lo mejor de repente te dice Pero tú eres gilipollas Calma, chicos Mañana lo veréis Mañana día duro Descansad Descansad bien Porque preparaos No, no voy a hacer spoilers Pero mañana hay que currar Ya lo veréis Bueno, chicos Como siempre Muchísimas gracias por ver Muchísimas gracias por estar ahí Os quiero un montón Ya sabéis que un like y una suscripción Se agradece un montón Yo me despido Nos vemos mañana Bye ¡Vení, Rubón! ¡Oye, dos Rubón!